Hoy es un día muy especial, porque recordamos, hacemos énfasis en el cuidado de la salud de esas madres, hijas, esposas, amigas, todas esas mujeres que están siempre a la par nuestra. Entonces hoy es un día donde tenemos que recordarles que lo más importante es prevenir las enfermedades. Bien, y hay una batería de enfermedades, hay una batería de aspectos que solamente nos atañen a nosotras las mujeres, ¿no? Que es como que a veces, lo hemos hablado infinidad de veces con usted, doctor, muchas veces privilegiamos la salud de todo el grupo familiar por sobre la nuestra y después, lamentablemente, debemos sufrir las consecuencias, ¿no? Es así, es así. Por eso ahora quisiera que, miren, quisiera hablarles de cinco enfermedades que son en mayoría problemas de las mujeres y que estas cinco podríamos prevenirlas. Empezando, vamos a empezar por una que tiene una prevención muy fácil, que es el cáncer de cuello de útero. Hoy en día las chicas a los 11 años se vacunan contra el virus que es el que más produce esto, que es el HPV, el virus papiloma humano. Pero esta es una enfermedad que uno a mujer se lo contagia, se lo puede contagiar tanto el hombre como la mujer, pero en la mujer tiene la particularidad que queda en el cuello de su útero y a lo largo de los años estos virus, si permanecen, si no fue eliminado naturalmente del cuerpo, puede llegar a producir una lesión que se transforma después en un cáncer de cuello de útero, cáncer que es muy importante porque invalida mucho a las mujeres, hay que pasar por tratamientos muy difíciles. Entonces, este cáncer lo podríamos prevenir, por un lado con la vacuna, pero por otro lado lo prevenimos haciendo el Papa Nicolau todos los años. Si nos hacemos y hacen un control ginecológico, este tipo de cáncer puede ser agarrado antes de que se produzca el cáncer y es una lesión que se llama precancerígena. Antes de que se transforme en malo, podemos tratarlo, podemos curarlo. Por eso es importantísimo este tipo de cáncer hacer una prevención, ir a nuestro ginecólogo. En segundo también tenemos que tener en cuenta al ginecólogo, y es el cáncer de mama. Una enfermedad que hoy en día, si es tratado a tiempo, se puede curar el 90% de las mujeres. Entonces, volvemos a insistir. Control ginecológico anual, hacer el autoexamen una vez al mes, a la mitad del ciclo menstrual, tocarse las mamas para ver si aparece algún bulto, alguna dureza, mirarse al espejo para ver si hay alguna partecita en que la piel parezca una piel de naranja, o si el pezón de golpe es como se metiera para adentro. Son pequeños detalles que nos pueden llevar a prevenir una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Otra enfermedad que está afectando cada vez más a las mujeres es la diabetes. Una enfermedad que en todo el mundo está en aumento y que podemos prevenirla simplemente con una alimentación variada, con hacer ejercicio. Simplemente con esos dos cuidados ya mejoramos nuestras posibilidades de evitar tener esta enfermedad. Una alimentación variada y ejercicio diario. La otra enfermedad que afecta muchísimo a las mujeres, que se dice que la mitad de las mujeres de mayores de 50 años lo tienen, es la osteoporosis. Y esto, volvemos a lo mismo. Alimentación con alimentos ricos en calcio, como son los lácteos, los derivados lácteos, y hacer ejercicio, disminuimos el riesgo de padecer la osteoporosis. Osteoporosis que termina produciendo a la larga fracturas de cadera, fracturas de muñeca, fracturas de vértebras. Todas estas fracturas que terminan provocando dolor, que disminuyen la motilidad, y que disminuyen la calidad de vida. Y la quinta enfermedad que quisiera hablar, y que para mí en este momento está siendo la más importante, la que más nos está castigando, es la depresión. Lamentablemente es una enfermedad que con nuestro riesgo de vida va en aumento. Es una enfermedad que podemos prevenirla, y podemos prevenirla simplemente cuando pensan los primeros síntomas, cuando nos empezamos a sentir tristes, cuando nos empezamos a sentir sin ganas de hacer las cosas, cuando nos empezamos a molestar por cualquier cosa. Salimos de nuestra rutina, cosas que antes no nos molestaban, hoy nos hacen enojar. Estamos irritables todo el día. Esto pueden ser los primeros síntomas de un proceso de depresión. Entonces hay que hablarlo, hay que consultarlo. Si uno está en un proceso depresivo, pide ayuda. Es difícil, pero hoy en medio de toda esta cuarentena, todo estar encerrado, estar con miedo a la enfermedad, la depresión ha ido en aumento. Podemos prevenirla. Debemos cuidarnos. Por eso es importante que hoy, que estamos celebrando este día tan importante de cuidar la salud de la mujer, debemos consultar, debemos hablar, debemos decir nuestros miedos, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Doctor, como siempre, conciso, claro y con un mensaje que nos lleva a la reflexión. Estos días fundamentalmente son para eso, ¿no? Para permitirnos el diálogo, para permitirnos la reflexión, el pensar. En esta oportunidad hablamos de el cuidado de la mujer, el cuidado de su salud, como nosotras, que muchas veces somos las capitanas del barco, en la familia, relegamos nuestro bienestar en beneficio de otros sin darnos cuenta de que luego, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, todo el sistema familiar decae, ¿no? Entra en caos. Y, por supuesto, siempre ayornándonos a estos tiempos que corren con el tema de la depresión, una situación que no solamente afecta a las mujeres, afecta a los niños, afecta a los hombres, afecta al 90% de la población. Así que, muchísimas gracias, como siempre, por ir orientándonos un poco en el tema de salud. ¿Usted desde lo profesional, nosotros desde la comunicación, para que entre todos, entonces, logremos una mejor calidad de vida? Es así. Entre todos hacemos la salud de todos. Porque dice una definición vieja que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Así que, nuestra sociedad es importante para poder preservar nuestra salud. ¡Gracias! ¡Gracias!